Yo dividiría un poquito en dos partes, digamos, formalmente lo que tenemos en hora de la tarde-noche de ayer, un hecho de sangre donde, como bien usted dijo, se produce el fallecimiento de un joven de 26 años, de tipo Vargas, y una lesión a un chico de 17 años, todo producto de un sujeto que había utilizado un arma blanca para cometer estos hechos, que fuera aprehendido, con lo cual tenemos un hecho de homicidio y un hecho de lesiones con un fallecido, un herido y un aprehendido en situación casi de fragancia con el secuestro de un arma blanca producto de ese episodio. Estamos averiguando, investigando las circunstancias en que se habría producido alguna discusión, obviamente, por eso se genera la agresión de este sujeto con el cuchillo, y en eso podría estar relacionada con alguna situación de algún hecho de un día anterior o de días anteriores, que podría estar relacionada con algún robo, alguna sustracción de algún elemento por parte del sujeto que actualmente está detenido, situación que la vamos a investigar, pero formalmente allí tenemos un homicidio y unas lesiones. Posteriormente, sí, se genera una situación de lógica tensión, Miguel Prado es una localidad relativamente pequeña en cantidad de habitantes. Bueno, los vecinos, dada esta situación, se habría provocado una ofuscación y, bueno, habrían acudido a la vivienda donde habitaba este hombre que está detenido, y habrían, con algunos elementos combustibles quemado la vivienda. Bueno, intervino con personal policial que tenía expresas órdenes, tanto de la ejecutatura de la policía como de parte nuestra, que exclusivamente se utilizara el ejercicio de la violencia en lo estrictamente necesario sin que existiera ningún episodio que pudiera traernos otra consecuencia lesiva o trágica. En relación a este hecho, el propio personal policial, el jefe de la departamental, decidió entregar el arma utilizada, que es una anticomucha que dispara balas de goma, y bueno, para dar inicio eventualmente a algunas actuaciones para el tema de la casa esta, el incendio o el daño producido a la vivienda de este detenido, como a la actuación de algunos de los vecinos y del personal policial que procuró evitar que se suscitan en hechos de mayor envergadura. Así que tenemos estos dos hechos en etapa de investigación, y bueno, a esos términos me parece que estaría relacionado la situación que sucedió ayer. Ahora, discúlpeme doctor, pero yo veo ahí, ya son tres cosas me parece, si no entendí mal su relato. Por un lado está el homicidio, bueno, listo, ahí hay una persona detenida. Por otro lado está la quema de la casa, que ahí lo que le quería preguntar es si hay alguna persona detenida o demorada por ese delito, sería, de quemarle la casa. O ahí no hay nada todavía, ninguna resolución. No, en esa entrega del personal con motivo de su actuación, donde dejan el arma, allí se va, digamos, después vamos a ver si se divide o no esa investigación. Todo esto pasó en horas de la noche, por lo cual, le voy a reiterar, la actuación del personal policial ha tratado de ser preventiva, pero que no acarreara ninguna situación de mayor gravedad. Es decir, cualquier actuación, además, podríamos haber convocado alguna otra, pedir colaboración a algún cuerpo especial de jefatura de la policía, el COR o algo, que hubiera generado, indudablemente, que estuviéramos hablando de un episodio mucho más grave. Por eso, pero por la quema de la casa no hay detenidos. No, 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 por el momento no hay ningún detenido, eran varios los vecinos, así que, bueno, habrá que individualizarlo, se profundizó la manifestación, pero no hay detenidos. Doctor, la tercera cosa, que es la que no entendí bien, ¿cómo que le dejaron el arma? No entendí, ¿le dejaron un arma? No, no, entregaron el arma para ser secuestrada, para ser peritada, el propio personal policial, cuando realiza ese procedimiento, realiza la entrega de ese procedimiento con motivo de la actuación por el incendio de la vivienda, ya allí pone a disposición nuestra el arma que queda secuestrada, a los fines de mandar a ser peritada y todo, para ver si se utilizó o no. ¿Usaron? Ah, ¿no saben si usaron bala de goma? No, no, la utilización, de acuerdo a la entrega que hace el personal policial, es con bala de goma, pero indudablemente, como esa arma ha sido utilizada, y eventualmente, porque pensemos que también puede haber alguna persona lesionada por esa bala de goma, entonces nuestra obligación es peritar esa arma, determinar si ha sido utilizada o no ha sido utilizada. Ah, está bien, está bien. Y, digamos, por su propia actuación, el personal decide entregar esa arma, de alguna manera, respondiendo a los nuevos protocolos también que hay, que no puede utilizarse armas de fuego, que si no hay, se dan algunas circunstancias especiales en el hecho. Por lo tanto, entregan el arma que exclusivamente habrían utilizado, y de la investigación veremos si, efectivamente, si hay alguna persona lesionada, es con armas de esa naturaleza, si esa arma fue disparada o no, y que no haya ningún herido, ningún lesionado con armas de fuego, con de plomo, ¿no es cierto? Por eso, pero, a ver, ¿ustedes no tienen ninguna denuncia de vecinos que dicen haber sido alcanzado por bala de goma o de otra naturaleza? Seguramente, durante el transcurso de esta hora, se va a convocar a alguno de los vecinos para meter la declaración. Por el momento, formalmente, no tenemos nada ingresado. Está bien. Pensemos que hay muy poquitas horas que han pasado, y nos hemos abocado de lleno, sobre todo, al tema del homicidio, y a intentar pacificar o tratar de que no se suscitaran mayores cosas más graves con el tema de la obfuscación propia de los vecinos por un hecho de esta naturaleza. Nosotros decimos que la muerte de un joven de 26 años en una localidad chica provoca, sin ningún lugar de duda, en estos momentos, sobre todo actuales que estamos viviendo, una exacerbación de las personas en general.